hola qué tal amigos pues bienvenidos a esta tercera y última parte de lo que es este pues este es este vídeo tutorial porque en esta parte pues estaré mostrándoles cómo quedó aquí mi sistema operativo instalado ok aquí pues ya le hice unos pequeños retoques unas pequeñas instalaciones en retoques pues me refiero a que ya ya pasé pues mi sistema operativo lo pasé a lo que es español lo que hay aquí este les voy a mostrar ok bueno aquí vamos a ver dos puntos muy importantes primero pasarlo al español porque cuando ustedes lo tengan no lo van a tener así aquí yo aquí lo cambié ok aquí éste los van a tener de esta forma ok bueno aquí ya les digo yo lo pasé al español y lo que deben de hacer para pasar un español es que van a dar clic en menú inicio aquí en este botoncito y se van a ir aquí a tiempo y lenguaje ok aquí se van a ir a la región y aquí si no les da aquí la opción que ustedes buscan le van a dar clic aquí en agregar idioma porque hay aquí pues van a ir buscando pues cuál es cuál es el que necesitan cuál es el que quieren en mi caso pues es español méxico veamos dónde está español ya nada más quiero buscarlo aquí para que puedan ver pero ya sé que lo tengo acá anteriormente o veamos español aquí está español y aquí pues en este caso desglosa todos los tipos de español que hay nicaragua colombia ecuador ok 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 en mi caso ya tengo méxico pues ya 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 este ya me doy por bien servido ok y aquí también otra cosa importante que deben de hacer es pues cambiar lo que es la región en este caso pues yo lo cambié porque lo tenía me parece que canadá yo lo cambié lo que es ciudad de méxico montero y guadalajara en mi caso les digo igual aquí pues si desean activar la hora automáticamente o algo así que pueden también hacer este tipo de pues como se dice de cambios que hay aquí pues qué más qué más pues no aquí sería todo espero haya haya quedado pues bien bien entendido muy bien explicado recuerden vamos a dar clic al menú inicio clic aquí en ese iconito de la tuerca en time y de aquí en región que recuerden agregar si no aparece aquí su idioma le van a agregar lenguaje y van a buscar el que quieran una vez que encuentren el que quieran le van a dar clic y le van a dar a agregar y ya luego lo van a poner pues vemos se dice con como como les explico por por default que les cargue ese aquí en bajar acuérdense y luego igual aquí si quieren agregar un teclado yo en mi caso pues tengo el latinoamérica con ese con ese estoy bien pero igual ustedes quisieran agregar alguno algun otro pues igual podrían agregarlos en su caso que no sea que quieran el español españa o algún otro idioma sea el idioma que hablen muy bien bueno ya una vez visto esto vámonos con la opción de pues que luego les interesa o me hace muchas preguntas acerca como cambio la contraseña bueno acaba de señalar que está esta versión viene con dos usuarios ok aquí viene uno un usuario un usuario que de dos digo dos cuentas una que dice user y la otra que dice administrador ok aquí en user yo le cambié por mi nombre espina feroz ok esto lo hice desde aquí desde panel de control se van a administrar usuarios ok aquí si quieren cambiar el nombre aquí aquí lo pueden renombrar ok y también si gustan este podrían eliminar la cuenta como ustedes quieran y se crean una nueva como ustedes gusten pero yo agarre esta simplemente le cambié pues el nombre bueno eso es con referente a la cuenta de usuario a la que ustedes van a tener acceso desde el primer momento en relación con la con la con la otra cuenta sería la de administrador aquí le di clic aquí en manejar otra cuenta y como pueden ver aquí está la de administrador ok aquí dice que está protegida con contraseña aquí le van a dar clic van a cambiar el password clic aquí a cambiar password y aquí donde dice nueva contraseña nuevo password le van a dar primero la contraseña que ustedes quieran siempre y cuando la recuerden ojo ojo mucho ojo recuérdenla no se les olvide porque yo no voy a saber qué contraseña pusieron muy bien aquí la la tipean la teclean la escriben como quieran y aquí la reafirman y aquí alguna pista de cuál es su contraseña simplemente le dan cambiar contraseña y listo ok y ya ya es todo ya van a poder acceder a lo que es la cuenta de administrador que van a encontrar lo mismo que en esta es lo mismo bueno que una vez que ya hice pues estos dos cambios ok vamos a cerrar aquí pues que más que más quieren saber aunque también viene este como les digo este este windows después de haber pues sido instalado también queda pues activado automáticamente ok aquí les voy a mostrar clic derecho y aquí también tienen unos sonidos característicos y por ahí habla también como pueden ver aquí dice que windows está activado ok bueno aquí ya no van a tener problemas con esto aquí este otro punto importante es que vamos a cambiar el nombre a la computadora aquí dice que la computadora se llama hall ok aquí yo también lo voy a cambiar le voy a poner mi nombre y porque no quiero que se llame hall simplemente por eso dejen ver donde es me parece que aquí ok aquí si voy a mostrárselo clic en inicio settings o la traquita si lo tenía en el modo windows 10 nos vamos a sistema y about aquí y aquí le ponemos rename pc ok aquí pues vamos a ponerle el nombre de mi computadora en este caso siempre le pongo alienware x51 r2 siempre siempre la dejo así ok aquí obvio le va a pedir que pues reinicen su sistema o algo así ok ok ya me imaginaba esto supongo que es esto no pues ahí si no sé por qué ok veamos si es así tampoco pero así ok ok ya aquí ya pude por fin eh obvio aquí no le voy a dar reiniciar ahora aquí le voy a dar reiniciar después porque pues en este momento si no se me iba a cortar lo que es el el tutorial ok amigos pues bueno aquí como pueden ver pues trae un un este un fondo animado por así decirlo trae lo que les da información del disco duro de la red la hora me parece que también la fecha entre otras cosas ustedes tendrían que andar aquí pues eh observando todo esto ok eh que más que más que más que más ah también trae este dog muy bueno por cierto aquí lo pueden cambiar de color como pueden ver yo lo voy a dejar en azul que es el que traía lo pueden mover también de posición por si quieren no sé a lo que ustedes quieran quieran hacer quiera cambiarle pues ya ahí sería cosa de ustedes que vayan eh pues no se dice eh metiéndole mano aquí explorando lo que es lo que es este sistema aquí también si les recomiendo si gustan pasarlo al español ok vamos a hacerlo así y aquí también podemos tener este acceso a las carpetas y todo eso ok bueno aquí que más que más que más ah bueno aquí me falta todavía customizar pero a mi gusto ok igual esto a ustedes ya no les interesa amigos pero eh pues eh que más que más quisieran saber ya está activado eh ya está eh cambiado el password eh he tenido acceso a a la otra cuenta también ya eh le cambié el nombre a mi equipo que decía hall ahora le puse el que yo quería y muy bien aquí pues yo ya anduve eh actualizando mis controladores aquí con el drive buster 4.1 pro me parece que por ahí les dejé una versión anterior en unos videos anteriores de de lo que es el drive buster ok vamos a cambiarle la piel aprovechando a ver así ah está muy vistoso ok ya luego le pondré alguna foto ahí diferente para que para que cambie la cosa igual aquí amigos por si gustan eh también pueden hacer eh no me gustan los iconos grandes ahí me gustan los iconos pequeños nada más dejan recordar donde es eh no donde es donde es no recuerdo bien amigos pero eh a mi me gustan los los iconos pequeños ok dejen ver veamos aquí ok aquí le voy a aplicar iconos pequeños y como pueden ver aquí ya se redujo el tamaño así me gusta usarlos a mí y también voy a voy a cambiar lo que es la barra de la barra la voy a poner en el lado izquierdo porque ya voy a empezar a pues a ponerlos la forma de windows toda la apariencia como a mí me gusta tenerla ok veamos ok bueno por mientras voy a dejarlo así que más amigos que más bueno aquí voy a ir quitando algunas cosas agregando otras porque esto apenas estoy estoy comenzando como pudieron ver en mis videos anteriores acabo de pues de de instalar el sistema apenas estoy probándolo me imagino que está muy bueno como el anterior eso si no lo dudo pero eh pues les digo apenas esto lo voy a pasar para o ya lo tengo aquí ya me parece que ya está bueno si no ahorita voy a ver este si lo voy a mover y este lo voy a eliminar ok ya no quiero este de google este o lo voy a eliminar también este lo voy a pasar para acá voy a ir moviendo y personalizando mi escritorio como yo quiero bueno amigos espero y ya ya les haya quedado muy claro perfectamente claro que ya no es necesario que me hagan esas preguntas no las de siempre ya saben como como se instala como se pasa el ISO a la memoria USB como que disco escojo no no ya vean los tres videos y y yo pienso que ya con eso es suficiente ya si gustan hacerme alguna pregunta de otro tema pues si con mucho gusto les voy a estar apoyando como siempre nada más no se me desesperen que ahora como tengo más gente más personas me ven pues si me cuesta un más trabajo o más tiempo más bien atender a todos sus sus comentarios sus preguntas todo esto ok bueno amigos pues como pueden ver aquí miren vista de carpeta bla 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 todo está perfectamente muy bonito ok bueno amigos pues yo aquí concluyo este video este es la tercera y última parte de aquí y pues que más que más que más me queda decirles suscríbanse a mi canal apoyen apóyenme a seguir creciendo por favor seguir aportando y hay una disculpa con el segundo video pues como les había comentado no cuento con una cámara decente lo tuve que hacer con un celular un smartphone y pues ya sería todo bueno amigos pues ahora sí me despido de ustedes y nos vemos en mi próximo video ah y se me olvidaba el link se lo voy a dejar en la descripción en este último video ok bueno ahora sí hasta la próxima ma